¡Muy buenas popolitos y popolitas! Como ya sabéis, la mayoría de Pokémon GO se actualizó ayer mismo Y tiene cosas nuevas Pero la mayoría son muy significantes y simplemente se deja ver una Así que si os digo la verdad, de todas las actualizaciones que ya ha tenido Pokémon GO Esta es la más... mierdosa que... yo he visto Porque todavía le quedan muchos cambios y aumentar la comodidad a la hora de jugar Claramente, a ver si ponen ya el intercambio y la lucha entre... entrenadores Pero bueno, que me voy del tema Que el caso es que ya que nos hacen esperar tanto tiempo Bueno, tanto tiempo entre comillas, porque son prácticamente dos semanas Pero yo quiero que vayan actualizando ya porque quiero ver ya las cosas nuevas Entonces, ya que nos hacen esperar, pues por lo menos que pongan una actualización algo más gorda No que esta tiene... poquísimo Pero bueno, venga, que ya lo cuento Se han arreglado partes del sistema para poder localizar mejor a los bots O sea que si todavía estáis pensando de verdad en utilizar bots Que es una manera sucísima de jugar a Pokémon GO Pues ya os podéis estar olvidando porque Niantic cada vez está mejorando mejor el sistema para cazaros Entonces, esto no lo notamos claramente Y solo queda por explicar una cosa más que han metido en esta actualización Si, así de pobre han hecho esta actualización Por eso yo no estoy contenta, pero bueno, os explico que es esta cosa que seguro que muchos habréis dado cuenta Estar mirando abajo al móvil, ¿vale? Aunque lo voy a dejar por aquí al lado o a la derecha A ver, segurísimo, por ejemplo, mi Machamp, ¿vale? Si habéis entrado en un Pokémon para transferirlo, le habéis dado el botón flotante Y habéis visto que ahora aparece la opción de valorar ¿Y esto qué? Bueno, pues para quien no lo sepa todavía, de todas maneras yo lo enseño, ¿vale? Aparece el líder de nuestro equipo Que en este caso, como soy del equipo de sabiduría, me aparece Blanche Y lo que nos va a hacer es como un examen general de lo perfecto que es nuestro Pokémon Así que le damos hacia adelante Dice, en conjunto tu Machamp está por encima de la media Eso no significa que el Pokémon sea de lo mejor de todos Después lo voy a explicar Dice que su mejor atributo es la defensa de sus características Están bastante bien Y que... hasta luego Vale, pues al principio, todo eso que me decía Blanche O Blanche, realmente no sé cómo llamarla Blanche creo que suena hasta mejor En fin, que Blanche me decía unas cosas que yo no sabía Si mi Pokémon era de los mejores Si no, si me estaba diciendo que lo eliminase ya Que lo dejara, que lo pusiera en un gimnasio La verdad es que estaba súper perdida Y creo que muchos de ustedes también estáis así Entonces he encontrado tres imágenes En las que nos resume qué es lo que significan esas frases que nos dice nuestro líder Y os lo voy a explicar tanto como para el equipo de sabiduría Que es el mío El equipo valor y el equipo instinto A ver, vamos a probar ahora, por ejemplo, con mi Tangela, ¿vale? Que es uno de los mejores que tengo Porque ya he visto que es casi perfecto Y vamos a empezar a analizar todo lo que nos dice Blanche A ver, para empezar, me dice Que hola Dice, en su conjunto Tu Tangela es una maravilla para la vista Qué espécimen tan impresionante Vale, pues os dejo una imagen, ¿vale? Que es una tabla Con las frases que me va a decir a mí Blanche Mientras analizamos al Pokémon Que va a depender claramente del Pokémon que estamos analizando En este caso, repito Entonces dice que mi Tangela es una maravilla Y que es un espécimen impresionante Entonces, no os hagáis un lío con esta tabla Porque es muy fácil Y la parte de arriba se complementa con la de abajo Y antes que nada, sí que os digo Que estos son análisis generales de nuestro Pokémon No van a ser exactos, exactos Pero nos puede dar una idea de qué Pokémon es mejor que otro Así que bueno, explico ya Entonces, con la frase que os he dicho Y que estáis viendo que dice sobre mi Tangela Nos vamos a la primera parte de la tabla Que es arriba del todo, claramente Y buscamos cuál es la frase que nos ha dicho En este caso, la mía es la de en general Tu Pokémon es una maravilla Tal, 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 ¿vale? Entonces mi Pokémon en general Tiene de entre un 82,2 a 100% de perfección Y en esto entra lo que es defensa más ataque Y la estamina que es la vida del Pokémon Que en este caso sería defensa y ataque Tendría 37 de 45 Que está muy bien Y de estamina mi Pokémon tendría 45 de 45 O sea, está a full Entonces hasta ahora entendemos que nuestro Pokémon Es prácticamente perfecto Si seguimos hacia adelante, ¿vale? Dice, veo que su mejor atributo es su salud Y esto coincide y afirma Que el 45 con 45 es la mejor virtud del Pokémon Que ya he dicho anteriormente que es su salud Después de esto, ¿vale? Nos dicen, sus características están fuera de todo cálculo Y se me ha quedado pillado Ahora dice, es increíble Entonces ahora volvemos a irnos a la tabla Pero esta vez nos vamos a la segunda parte Que es justo donde pone frase y al lado razón Entonces buscamos la frase que nos ha dicho Que en este caso la mía y sus estadísticas Este de mis cálculos es increíble Como veis a veces las frases que aparecen en el juego No van a ser exactas a las que aparecen en la tabla Pero bueno, más o menos vais a entender cuál es cada una Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dice que mi Pokémon tiene unos estatus perfectos Y que por lo menos uno En este caso la salud de mi Tangela, ¿vale? Que está al completo con un 45 de 45 Pero bueno, supongamos ahora Que en otro Pokémon nos dice como primera frase Que en general el Pokémon es una maravilla Y que es impresionante La primera frase que aparece en toda la tabla Entonces eso quiere decir Que el Pokémon está entre un 82 y un 100 de perfección, ¿vale? Pero ahora se da el caso De que en vez de deciros la primera frase De la segunda parte de la tabla Que es más abajo Pues la que os dice, por ejemplo, es la segunda Que dice, ciertamente estoy impresionada por sus estadísticas Hay que decir Pues entonces eso va a significar Que tu Pokémon no es tan perfecto Y va a ir pasando así Conforme vayamos bajando de nivel Por así decirlo En la frase Lo único que tenéis que ir haciendo Es ir enlazando frase con frase Y así veréis cómo es de bueno vuestro Pokémon Os voy a ir dejando por aquí Las dos tablas restantes, ¿vale? Que es la del equipo valor Y la del equipo instinto Porque también tengo entendido De que cada líder Dice cosas diferentes Así que lo que he explicado hasta ahora Si nos referimos a las frases Porque después lo demás es igual Las frases que yo he ido comentando Pues son las que le van a aparecer A los de mi equipo Que es el equipo de sabiduría De todas formas Como las imágenes se ven Creo que muy poco Os voy a dejar las imágenes Abajo en la descripción Para que os las podáis descargar Aumentarlas Y así poder verlas mejor Así que si os digo la verdad No hay nada más que comentar Sobre esta actualización Sí que digo que a mí Me está yendo peor Pokémon GO Después de esta actualización No sé por qué Pero a veces el GPS Ni siquiera me carga Cuando antes me cargaba perfectamente Y ahora tengo que cerrar el juego Quitar el GPS Poner de nuevo el GPS Y volver a abrir el juego Para ver si así me va o no Así que no sé Creo que la han liado también Un poco en ese aspecto Si os pasa también esto Dejádmelo abajo en los comentarios ¿Vale? Así no me sentiré yo sola O apartada Porque nada más que me pase a mí Y también tenéis abajo en la descripción Todas mis redes sociales Pero no me voy sin antes Mandarle un saludito a RiasGremory Y ya sabéis que si queréis Un saludillo en un vídeo Pues tenéis que hacer retweet A la publicación de este vídeo En Twitter Y así pues elegiré A una persona al azar Y le mandaré un saludillo Y ahora sí que me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muay! ¡Muay!